Fue bueno que no fue bueno para Colombia, que realmente no estamos contentos con lo que pudimos hacer en este Mundial porque esperábamos muchas más cosas y realmente nos sentimos mal porque con el fútbol que Colombia tiene teníamos que haber llegado más lejos pero ya lo pasado no lo podemos resolver, ni lo podemos arreglar y quedamos afuera. ¿Qué significa la victoria ante Suiza? Al menos salir con más dignidad, salir con un fútbol que de pronto la gente estaba esperando, sin ser brillante, yo creo que al menos se mejoró mucho se hizo un fútbol bueno, donde tuvimos bastantes posibilidades de anotar y al menos toda esa gente que tanto nos respaldó, que nos acompañó, pudieron ver una Colombia distinta. ¿Por qué pasó esto hermano? ¿Ya usted tiene su teoría de la razón por la que Colombia fue eliminada del Mundial? Bueno no sé, a veces uno no se explica, cuando juegan los partidos y más como el de hoy, de pronto si hubiéramos jugado los otros dos como el que jugamos hoy a lo mejor hubiéramos ganado sobrados el grupo, hubiéramos pasado fácil, pero cuando realmente se regalan los compromisos no se hace lo que se tiene que hacer como nos pasó en los dos primeros, no tuvimos la concentración, la seguridad, la precisión. ¿Y por qué no tuvieron esa concentración? No sé qué pasó, estuvimos descompuestos y todavía no nos hemos explicado qué pasó. ¿Usted cree que lo que están diciendo es que el exceso de publicidad al equipo, la forma como se engrandeció el equipo en Colombia, pudo influir Andrés? No, eso no influye para nada porque nosotros no hemos ganado nada en el fútbol, nosotros queremos seguir consiguiendo cosas buenas, jugando alegremente, dándole diversión al pueblo. Yo creo que nosotros no nos engrandecieron porque apenas estábamos iniciando un Mundial, queríamos superar lo de Italia 90, no se pudo y queda continuar y tratar de trabajar para que el fútbol colombiano no se estanque. ¿Usted cree que el favoritismo nos hizo daño? En algún aspecto sí, porque antes de jugar todo el mundo pensaba que Colombia era el campeón del mundo y yo creo que todos los partidos hay que jugarlos, todos los partidos son muy distintos, los rivales juegan su partido distinto y eso tal vez influye, pero no es la causa principal para que Colombia la quede afuera.